Texto diario. Miércoles 9 de octubre de 2024. Ha llegado la boda del Cordero. Apocalipsis. 19-7. Aunque en el cielo se oirán gritos de alegría cuando Babilonia la Grande desaparezca, habrá un motivo de felicidad aún mayor. De hecho, es el acontecimiento más emocionante del libro de Apocalipsis, la boda del Cordero. Aunque todos los 144.000 estarán en el cielo justo antes de empezar el Armagedón, ese no será el momento de celebrar la boda del Cordero. La boda se celebrará después de la guerra de Armagedón, cuando todos los enemigos de Dios hayan sido eliminados. ¿Qué significado tiene la boda del Cordero para los que participan en ella? En una boda se unen un hombre y una mujer. Pues en esta boda simbólica se unen el Rey, Jesucristo, y su novia, los 144.000. Con este emocionante acontecimiento, Jesús y los 144.000 comenzarán a reinar juntos sobre la tierra por mil años. Ha llegado la boda del Cordero. Apocalipsis. 19-7.